¿Qué es la respuesta múltiple? Bien, vamos a volver a hacer lo mismo. Lo hago yo, todos al frente y después ustedes. Entonces es 4, 4, 4, begin, tickets. Fueron primero yo. Abrimos el archivo. Y vamos a utilizar una opción que está en el menú analizar y respuesta múltiple. Analizar, respuesta múltiple. Definir conjuntos de variables. En estos datos lo que tenemos es las variables. Entonces un identificador. Hicieron 100 estudios. Después vieron si eran femenino o masculino. Les preguntaron la edad y los pusieron en un rango. El rango lo vieron menos de 30, de 30 a 50 y más de 50. Les preguntaron, ¿qué preferían? Sí, acuérdense, primero lo veo yo. Y quiero que vayan viendo la lógica de cuando alguien te da un archivo que no conoces. Entonces te lo mandan. Entonces lo primero que tienes que empezar a ver es, bueno, ¿qué variables tengo? En el mejor de los casos, les van a describir qué es cada una de las variables. Aquí por ejemplo nos dice, el nombre es pref, la etiqueta es preferencia de ticket. Después preguntan si la persona tiene boletos para la temporada de básquetbol. Las opciones son sí o no, queda de béisbol, si tienen para la temporada de básquetbol, sí o no, de fútbol, sí o no. Después cuentan cuántos boletos de temporada tienen para deportes. Después preguntan si tienes boletos de temporada para la sinfónica, para la ópera, para el teatro o para el ballet. Al final preguntan cuántos boletos tienes en total para cosas de arte. Y al final, cuántos boletos tienes en total, considerando deportes y considerando el arte. Y esto se tiene que hacer a mano. Que es la opción número uno de boletos. Escogió esta persona, béisbol. Después su segunda opción fue fútbol. Esa es una forma muy tardada de hacerlo, así es muchas veces como se hace en SPSS. Aquí los dividen hasta cuatro opciones. ¿Por qué no han puesto hasta cuatro opciones? Bueno, porque agarraron y vieron que el total va desde cero hasta cuatro. Nadie tiene cinco boletos para temporada de cinco cosas diferentes. Entonces fue por eso que escogieron cuatro. Acuérdense, aquí estamos tratando de analizar qué es lo que nos están mandando, qué es lo que estamos viendo. También, luego esto les va a pasar a ustedes. Cuando hagan un archivo en 2018 y lo vuelvan a abrir en 2020, la pregunta va a ser, ¿qué caramba se estaba pensando? ¿Por qué le puse esa etiqueta? ¿Por qué le puse ese nombre? ¿Por qué le puse eso? Eso es lo más común que pasa en absolutamente cualquier rubro. Ingeniería, negocios, educación, lo que ustedes quieran. Entonces, por eso es bueno que desde un principio pongan los nombres adecuados. Entonces, bueno, es una manera en la cual se tiene que hacer a mano. Bueno, aquí la pregunta es, ¿SPSS tendrá una manera más sencilla de hacerlo? Aquí para hacer esto lo que se hace es analizar. Respuesta múltiple. Esto nos sirve cuando se le dan varias opciones a una persona. Y no solo tiene varias opciones, sino que puede escoger varias respuestas. Por ejemplo, un examen. Un examen va, las opciones es A, B, C o D. Elija una de esas. Aquí es cuando la persona puede escoger 1, o 1 y 2, o 1 y 3, o 1 o 4. O vaya, cualquiera de las opciones disponibles. Como aquí que te preguntan, ¿Qué te gusta? ¿Basquetbol, fútbol o béisbol? A mí me puede decir, me gustan las tres cosas. O tengo boletos para las tres cosas. Entonces, esto es cuando se ocupan las variables. Algo que se podría hacer en algo de exalumnos. Por ejemplo, que les pregunten, ¿Qué tienes? Tienes licenciatura, tienes maestría, tienes doctorado, tienes diplomados o tienes un posgrado. Entonces, alguna persona le puede decir, yo solo tengo licenciatura. Ella les puede decir, yo tengo licenciatura y diplomados. O tengo licenciatura y una maestría. O si fueron al extranjero e hicieron una licenciatura y después hicieron un doctorado. Entonces, vaya, son las diferentes opciones. Estos son los tipos de respuestas múltiples. Ok, ¿Cómo se hace esto? Analizar respuestas múltiples y definir conjuntos de variables. Ahorita vamos a hacerlo para fines estadísticos. Vamos a agarrar los de deportes. Acuérdense, primero lo hago yo. Selecciono las cuatro variables que quiero hacer. Y también aquí es importante. Aquí nos pregunta, ¿Qué tipo de variable es? Si es dicotómica o categórica. ¿Qué diferencia hay entre dicotómica y categórica? Una dicotómica, acuérdense, etimologías di, de dos, de doble. Es decir, puede tomar dos valores únicamente. Es cero o uno. Uno o dos. No hay más. No hay uno, dos, tres. No hay uno, dos, tres y cuatro. Es uno o dos. Aquí nos dice, ¿Cuál es el valor positivo? ¿Por qué? Porque en lo general estas son de sí o no. Entonces, aquí lo que queremos contar es el valor uno. Va a crear una nueva variable. Vamos a llamarle. Boletos deportes. Y le damos en añadir. De unas vamos a crear otra. Esta va a ser para los boletos de arte. Igual, selecciono las cuatro opciones. ¿Cuáles son las variables que tengo para seleccionar arte? Son variables dicotómicas. ¿Por qué? Porque son variables de, ¿Tienes ticket? Bueno, ¿Tienes boletos? Sí o no. Entonces, dicotómica. El valor que me interesa es el valor uno. ¿Qué pasa si alguien lo pone al revés? Y por alguna razón extraña, el valor de sí le pone cero. ¿Qué valor tendría que poner aquí como valor contado? El cero. ¿Qué tal es al revés? Alguien quiere evaluar cuántas personas no tienen boletos. ¿Cuál sería el valor que quieren evaluar? Depende cuál sea el no. En este caso es el cero. Entonces, el valor contado que quieren evaluar es el cero. Por eso se escoge solo uno. Un valor positivo. Es el que nos interesa. Como son dicotómicas, quiere escoger nada más un valor de esas dos. Nombre. Le vamos a poner boletos. Arte. Etiqueta lo dejamos así. Añadir. Y vamos a crear una última. En la cual quiero todos los boletos. Quiero los de deportes. Y quiero los de arte. Agregué ocho variables. Este lo vamos a llamar... Si tiene boletos. Tiene boletos en general. Igual, son dicotómicas. ¿Qué valor queremos usar? El 1 porque queremos evaluar cuánta gente sí tiene boletos. Añadir. Ok. Esta ventana lo único que nos hace es crear los conjuntos de respuestas múltiples. Este si ven, empieza con el signo de pesos. ¿Esto será una variable? No. ¿Por qué no es una variable? ¿Cuál es la característica de los números de las variables? Solo admiten letras, números, punto y guión bajo. Entonces, esta que empieza con un signo de pesos, esto no es una variable. En SPS se conoce como conjunto. No se preocupen, SPS se vieron que lo hizo automáticamente. Es decir, yo no puse el nombre, SPS lo hizo automáticamente. Le ponemos cerrar. Y como ven, ahora, bueno, el resultado me dice, ya hice todo lo que me pediste. Pero si ven, no creo nada ahorita. ¿Por qué? Porque no estoy creando una variable. Es un nuevo concepto que se llama conjuntos. Esto en Excel era complicadísimo y en SPS se hacen dos patadas. Ahora nos vamos de nuevo a analizar. ¿Cuál es la opción? Respuestas múltiples. Y aquí empieza, realmente es como se hace la estadística descriptiva, que tenemos frecuencias o tablas cruzadas. Vamos a ver primero frecuencias. Ponemos frecuencias. Nos va a preguntar, ¿una tabla para qué? Primero vamos a ver boletos para deportes. Aquí decimos solo que sí. Y en dos clics nos arroja toda esta información. ¿Qué nos dice esta información? ¿Qué nos dice esta información? ¿Cuánta gente tiene boletos de deportes? 76. ¿Cuánta gente no tiene absolutamente ningún boleto de deportes? 24. 24. Nos saca los porcentajes que hay entre ellos, que es 76% frente al 24. El total de la gente que sí tiene, y los que no tienen, que en este caso lo llaman perdidos, y llaman perdidos porque no lo está tomando en cuenta. Porque ese PSS únicamente consideró los que tenían un valor como sí. Y a los otros los llaman casos perdidos. Después, nos dice, ¿cuántas respuestas tenemos? ¿Cuánta gente tiene boletos de béisbol? 22. ¿Cuánta gente tiene boletos de básquetbol? 31. ¿Y cuánta gente tiene boletos de fútbol? 32. Me equivoqué. No pasa nada. Nos vamos de nuevo a datos. Clic a analizar. Muestras. No. Respuesta múltiple. Definir conjuntos de variables. Selecciono la de boletos de deportes. Aquí me equivoqué. Aquí es la ticket preferencia. Esto no era. La quito. Y ya me queda nada más. ¿Quién tiene boletos para béisbol, básquetbol y fútbol? Acuérdense. Le pongo cambiar. Para que haga el cambio. Entonces, si me regreso, ya dejo nada más las tres. Y de nuevo, tiene boletos. Tengo que volver a quitar aquí también la de ticket preference. Le pongo cambiar. Y ahora sí ya está bien. Boletos de deporte. Y si tiene boletos. Le damos cerrar. Lo volvemos a hacer. Analizar. Respuestas múltiples. Frecuencias. Ya estamos boletos de deporte. Y le damos aceptar. Ahora sí. Bien. Si se equivoca, no pasa absolutamente nada. Lo vuelven a hacer. Y ya. Los datos no se modificaron. Sus datos siguen íntegrados. Únicamente se hacen otro conjunto. Ok. Ahora sí. ¿Quién nos da esto? Tenemos que 61 personas tienen un boleto de deporte. Y 39 no tienen absolutamente ningún boleto de deporte. Esto nos da 100. Y después tenemos. ¿Cuántas personas tienen boletos de básquetbol? 22. ¿Cuántas personas tienen boletos para el básquetbol? ¿Y cuántas para el fútbol? 22. Pregunta. ¿Por qué el total de 85, si únicamente 61 personas tienen boletos para algún deporte? Porque algunos tienen para 2. O para 3. Exacto. ¿Cómo se imaginarían hacer esto en Excel? Tendríamos que hacer esto por separado. Hay que hacerlo por separado y empezar a sumar y poner variables nuevas, etc. SPSS lo hace de manera casi automática. Define su conjunto de datos y ven, lo saca automáticamente. Aquí este tipo de datos son los que ya no les define SPSS. Ahí después decían, oye, ¿pues no hace 61 por 85? Bueno, porque los que tienen 2 o 3. Los porcentajes, entre ellos, y después los porcentajes de casos. Vamos a ver qué pasa con los demás. ¿Qué entendemos con esto? Aquí el caso es que no hay una respuesta para esto. Aquí depende de sus datos. Aquí tenemos que empezar a analizar, ok, 85 personas o hay 85 boletos. Hay que ver este 22% de dónde sale y después el porcentaje de los casos. Yo creo que tiene que ver con esa situación de que hay gente que elige 2 opciones y entonces por eso están los columnas. Porque si se fijan, el resultado es la misma del 25%. Porque es el total, contando los casos. Aquí la respuesta es, en porcentaje de casos, tiene relación con el 61. Es decir, del 61 que tienen algún boleto, ¿qué relación tiene este con este? Si vemos, el 31% de las personas de este número, tienen un boleto para básquetbol. De 61%. De 61. ¿Cómo lo sé? No sé, pero mira. Ajá. 139.3. Ajá. Me está diciendo que los perdidos son 30. No, 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 no. Entonces, ¿qué es el total de respuesta? Este es la suma de esto. Este 139% viene de este valor. El 139% de 61 es 85. ¿Qué quiere decir eso? Hay un porcentaje de casos acumulados. Es cuando la gente está comprando dobles. Acuérdense, en esto no hay reglas. Tienen que estar viendo los datos y ver, bueno, esto de dónde viene, esto de qué viene. Exacto. ¿Qué haces con la cuenta? O sea, el gaba con cintos representa el número de boletos que hay de 61 personas. O sea, el gaba con dos son personas, son boletos. Sí. Hay 85 boletos. 22 boletos, de esos 85 son de Facebook. Sí. Que representan el 25.9. Y el 36.1 corresponde al porcentaje, corresponde a 60.000 personas. O sea, el segundo, si son personas, por ejemplo, en este caso, el 36% de los 61 tiene boletos de Facebook. Aquí es el 36% de los 61. ¿Sí? Sí, porque hay casos repetidos. Ajá. 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 Aquí lo importante es que, ante la duda, sacamos la calculadora y vemos, ok, 61 por 139% nos da 84 puntos, que es 85. Aquí están arredondeados. Entonces, este 139% quiere decir que es el 139% del número de casos. Acuérdense, aquí depende de qué están analizando. Aquí estamos hablando de tickets y personas. Aquí quiere decir que hay más tickets que personas. Puede ser una interpretación. Después, ahí no sabe dónde sale el... Bueno, los porcentajes es con respecto al 85. ¿Cuál entre cuál? Entonces, aquí nos dice que de todos los boletos que tenemos, que son 85, el 25% es de béisbol. Ahora divide 22 entre 61 y ahora sí estás hablando de personas. Por eso, en este caso, ahí es el 36.1% de los boletos que tenemos. Entonces, lo que dice es que el 36.1% de las 61 personas tiene... Exacto. ¿Alguna duda de cómo llegamos aquí? Estos señores, ya es cosa de matemáticas, lógica y deducción. Aquí no quiero que se lo aprenda esto de memoria. Porque cuando lo vean en sus casos, va a ser completamente diferente. No van a contar boletos de béisbol, no van a contar boletos del teatro. Va a estar contando otra cosa. Aquí no quiero que vean, es lo que les arroja SPSS y las conclusiones que se pueden llegar. Y si en algún momento se les olvida esta clase, o simplemente no saben, no tienen idea de este de dónde viene, empiezan a dividir. Tienen el total de personas que sí tienen boletos, tienen el número de boletos, vean cuál sale con cada uno. Y con que encuentren uno, los otros ya salen por lógica. Vamos a ver el otro. Ahorita regresando. Ahorita no vemos el otro. Bueno, nosotros dos nos vamos a comer y regresamos. Ok, los hago yo rápidos, más para que los vean. Acuérdense, es... analizar. Respuesta múltiple. Frecuencias. Ahora no quiero el de boletos. Ahora quiero el de deportes. Ahora quiero el de arte. Le damos boletos de arte. Le damos aceptar. Y nos crea esas dos tablitas. Lo mismo. ¿Qué nos dice? ¿Cuántas personas tienen boletos para algo, por lo menos uno, de arte? ¿De estos, cuántos tienen para la sinfónica, para la ópera, para el teatro y para el ballet? ¿Cuánto? ¿Cuánto? He comprado dos o tres únicos, además de mirar. Ah, esto no nos dice que haya comprado dos o tres. Esto no nos cuenta las frecuencias de los totales. Sí, ese paso todavía no llegamos. Si no, no es saberlo, pero todavía no llegamos ahí. Esto no nos saca las frecuencias. Esto es para saber, oye, ¿cuánta gente compró... Este, ópera? O en sus casos, ¿cuánta gente tiene carros? ¿Cuánta gente trabaja para gobierno? ¿Cuánta gente...? ¿Qué otras cosas pueden tener? ¿Cuánta gente tiene niños? ¿Cuánta gente tiene planta base? Entonces, eso es cuando tienen múltiples variables. Si ven, estamos comparando aquí, una, dos, tres, cuatro variables. Ese pesa se hace la comparación en tres clics. Vamos a ver la última y aprendemos a comer. Ahora vamos a comparar cuánta gente tiene, ya sea para deportes o para arte. Analizar. Respuesta múltiple. Frecuencias. Quitamos los boletos de arte. Y ponemos si tiene boletos en general. Agregamos. Aceptar. Y ahora miren, ahora ese PSS nos calculó una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete variables en menos de dos segundos. En dos clics. Lo mismo. 92 personas tienen por lo menos un boleto para alguna de las temporadas. Ocho no tienen absolutamente nada. De estos, del total de todos los boletos... Bueno, hay 22 boletos para básquet, para béisbol, 31 para básquetbol, 32 para fútbol, 19 para la sinfónica, 19 para la ópera, 23 para el teatro, 23 para el ballet. De los que hay, de los 169 boletos, del total de boletos, el 13% es de béisbol, el 18% es de básquetbol, el 18% es de fútbol, etc. Es decir, esto es del total, ¿de qué? De boletos. Ahora, ¿qué es el porcentaje de casos? De personas. El 23% de la gente tiene para béisbol. El 33% tiene para básquetbol, el 23%, 34% para fútbol. Es por eso que este pasa del 100%. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene duplicados. ¿Alguna duda? Ok, nada es para que vean el último, para que vean lo fácil que es. Ya no lo explico, nada regresando. Respuesta múltiple, tablas cruzadas. Tablas cruzadas. No es para que lo vean rápido. No es para que lo vean. Boletos. ¿Seguros? Bueno, esto lo vamos regresando entonces. Regresamos y hacemos un ejercicio de esto para que lo vean. Y ahorita vemos el otro. Ok. Sí, aquí se cierra, acuérdense. Todo lo que queda aquí. Ok. Ok. El siguiente. El siguiente. Sí. El siguiente. 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 Gracias. Y practicarle.